¡Suscríbete al canal! Ahora es muy importante que haga memoria. No recuerdo nada. De verdad, no soy de las veces que lo he repetido. ¿Recuerda haberse encontrado con alguien cuando salió del pub? Esta noche es noche, chicos. ¡Ale la boquita! ¡Venga! El forense ha encontrado un alto índice de droga en su sangre. No lo entiendo. Alba, ¿en algún momento perdió de vista su consumición, su copa? Podréis empezar a construir el complejo en la fecha prevista. ¿Por nuestros hijos? Sois los herederos de la empresa. Deberíais empezar a comportaros como tales. ¿Es de tu hijo, Rubén? Nadie. Absolutamente nadie va a saber lo que pasó. ¡Encárgate! Hemos recibido los resultados de las pruebas de ADN. ¿A la que van a juzgar al milímetro, ¿tás será mí? Te dije que irían a por ti sin compasión. Solo quiero recuperar mi vida. Porque nadie les ha denunciado. Es mejor tenerlos como amigos que como enemigos. ¿La gente que va a la cárcel es porque es estúpida o no tiene recursos? Ha sido la primera vez o ha habido otras chicas. Solo necesitamos a una víctima que quiera testificar. Tenemos que dejar de correr, plantar cara. Piensa en tu hijo antes de hablar. No soy tan valiente como tú. Ser valiente no es no tener miedo. Es seguir adelante. En pocos días voy a tener que cerrar el caso. No. Mantente firme. Déjales claro quién eres. Y lo que te hicieron. ¡Gracias!